Nos vamos rápidamente a Tommy, que está con la señora bruja. Claro, la señora bruja Lourdes Perón, que acertó con el resultado y que aplaudirla muy bien también. Gracias, que estaba bien. Claro. Lo que pasa es que cuando uno da una predicción, están las emociones. Claro. Y siempre querés que gane, que gane, que gane, pero bueno. Muy bien, pero estuviste muy bien. Vos dijiste, estamos ahí, trabados. Fuera de cámara yo voy a ser honesto. Ella me dijo, pero no quiero decir al aire porque después me empiezan a criticar por las redes. Sí, empiezan a pegarte. Claro. Mirá, por ejemplo, ayer cuando estaba el partido yo estaba regando, porque no quería opinar. Claro. Estaban todos los hombres mirando el partido y yo estaba con las plantitas. Bueno, te hiciste bien, no te perdiste de nada. No, lo que pasa es que yo te apoyo a vos. Le falta encontrarse, le falta conocerse más, pero jugando. Ya sé que se conocen, salen las revistas, pero jugando. Como grupo. ¿Sabés lo que me hace acordar? Aquel que va a rendir examen y no se prepara y la quiere invocar de suerte. Ay, estudié dos bolichitas y la quiero. Sí, tal cual. Esas cosas no es así. No, no es así. Esa chantada típica argentina que dice, ay, estudié dos, ojalá que me toque esas dos. Claro, igual. No, estudié todo. Está bien, ¿eh? ¿No es cierto? No, no importa. Ya van a venir tipos mejores, Lugu. Pero también hubo alguna mano. Una mano negra en un ratito nos va a estar contando, Lugu. Pero es una mano negra porque dice que hubo guadich, una especie de, no sé, de trabajito que hicieron. Así que, bueno, un ratito. ¿Vamos con Astrología de la Carta? ¿Algo te parece? Vamos a contestar a las personas. Ya mismo, en Facebook y Twitter, principalmente en Facebook. Se mete donde está el cartelito de Astrología de la Carta y ahí Lourdes le contesta en vivo. Vamos, vamos. Ese cartelito, muy bien, Coyecto, ¿eh? Astrología de la Carta. Ahí está. Bueno, a ver, arrancamos. Vamos con Color Pielojar. Bueno, bueno, bueno. Un nombre muy lindo. Sí. Es un chivo de ser. Buenos días, banda. Soy de Zona Norte. Quisiera saber qué nos depara el futuro con mi pareja. Hay muchos celos hoy en día. Soy del 25 de julio del 88. A ver, celos, porque hoy es Viernes de Amor. A ver, una cartita. ¿Qué no se para? Sufrir, no. No se sufre. Se habla, se dialoga. Y hay que tenerle confianza al hombre que tenés al lado. Vos tenés que decir oídos desenchufados. Yo amo a la persona que estén al lado. Él me va a hablar a mí. Y listo, diálogo. La pareja es diálogo. Y vos me llamas y pensás, ¿cuál es el color piel? Porque el color piel en realidad no existe. ¿El color? El color piel, ¿cuál es? Me quedé pensando. Y se usa ahora. Pero ¿cuál es? Vos tenés tu color piel, el mío existe, el mío es otro. Sí, pero bueno. Atracción de piel debe ser. Ahí quiso decir atracción de piel. Muy bien. Hay atracción de piel, ¿eh? Hay atracción de piel, claro. Vamos con Melanie, porque Liriana te agradece. Gracias, buen fin de para todos, dijo Liriana. Bueno, a ver. Van dice, ojalá me toca a mí. Gracias. Bueno, tiene un genérico, ¿no? A Van Elizabeth. A ver. Vamos, vamos un genérico. Porque no puso bien qué quería, Lu. Pero bueno, voy a decir un genérico. El genérico. Esa carta quiere decir, bueno, hoy es viernes. Pero igual, no es para que te preocupes sábado y domingo. Pero ponete al día con las deudas, dice ahí. Muy bien. Ponete al día con las deudas, con AFIP, con todas esas cosas. Porque eso es recaudador de impuestos. Entonces, para estar feliz y tranquila y relajada, ponete al día. Y si no podés, decís, bueno, quiero varias cuotitas, varias cuotas. Y también te vas poniendo al día, ¿eh? Muy bien. Bien. Pues si no viene la policía. Ahí está. No, no, no viene la policía, pero te atrasás. Claro. Te atrasás y vas quedando afuera. Bueno, vamos con Melanie, que es de zona sur de Lanús. Quisiera saber si una amiga de mi pareja, Vanina Varela, que de Sagitario, quiere algo con él o él con ella. La veo muy cariñosa últimamente, pone. Ojalá me puedan leer. Te estamos leyendo, Melanie, de Lanús. Melanie, no invites tantas amigas cuando están de a tres. No. Bueno, bueno. Porque sabés que, viste, lo mira demasiado también. Hay que cuidar a... Muy cariñosa. Igual sale que no. Es toda tu imaginación. Está protegido, te quiere a vos. O sea, no hay... Esa es la imaginación que uno la deja soltar, lo está mirando y bueno. Ahí está. Son tres. El solito pone Felice los Cuatro. Está muy bien. Felice los Cuatro. Muy bien, muy genio. Ojos que no ven, corazón que no siente. Vamos con Mercedes, que dice... Hola, Lourdes, quisiera saber si cobrar un juicio. Porfis, 7 de abril del 65, desde La Barrilla. Un mes de abril. La Barrilla, bien. La ciudad de los vientos. A ver, cobra o no cobra? No, vaya a la ciudad de los vientos, vaya a Blanca. Pero La Barrilla es la ciudad también, hay vientos y... Sí. Cobras, cobras. Mirá esa estrella, esa estrella verde. Cobras, invertí bien esa plata, guardala y vas a pasar unas vacaciones hermosas, ¿sí? Cobras. Muy bien. Vamos, 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 me gusta. A ver, Noelia, buen día para todos. Vamos a ver cómo le va a ir a mi hermanita María Victoria, que es del 15 de septiembre del 2003, en el estudio y en el amor, ya que últimamente se está comportando algo mal desde ya. Muchas gracias. Vamos. A ver, Lourdes. En el estudio y en el amor. Ahí va, cartita. Hay que estudiar, ¿eh? Menos computación, menos... Menos play, menos play. Esa carta habla de personas que se están a través de las redes. Menos redes. Estudiar un poquito más, ¿eh? Muy bien, el sonrista, ¿eh? Muy bien, el sonrista, ¿eh? Los cuatro, claro. Tranquila, tranquila, porque hay que estudiar más, ¿eh? Porque ahí estás haciendo agua, ¿eh? Listo. Muy bien. Preparate este fin de semana, dale. De esta bala, entonces. Vamos con entonces. Ya venían los exámenes, están con exámenes los chicos. Claro, sí, les a fin de año. María Eugenia Fernández Osura, te escribe Lu, dice, buen día, chicos, todo lo que empiezo últimamente me va mal, dice, soy el 17 de diciembre del 76, necesito una ayudita, jaja, por suerte tengo amor, besos para todos. Ay, bueno, el amor ayuda, ¿eh? Es un motor, a ver, vamos a la parte laboral. A ver. A ver, sale, sin embargo, ahí, no la tocaría, ¿eh? No la tocaría porque es muy buena esa carta, ese cuadradito amarillo sale, que bueno, que vas a empezar a, hay que darle tiempo a los negocios, es como una planta, primero la semillita, y el día por todo hay que darle tiempo, la ansiedad mata. Seguí con tu idea, no cambiés, porque el hecho de cambiar no das tiempo, en cambio, si seguís, seguís el tiempo. Antes se decía que cuando vos ponés un negocio, empezás un nuevo proyecto, son dos años, ¿eh? Dos años, claro. Dos años de darle. ¿Y ahora? Perfecto, le va a ir muy bien. Muy bien, bueno, muy bien. Sí, que no se te va a cortar esta vez. Vamos, Vivian Rigo te escribe, hola, soy del 26 de enero del 65, quiero emprender un trabajo independiente, como me irá, no dice, y dejar uno en el empleo público, ¿qué me dicen las cartas besos, te dice Lu? Y es lo que se viene, ¿no? A ver. Hay más libertad, siendo independiente desde tu casa, va a ir bastante bien, ¿eh? Ojo, ¿eh? No sé qué será, no sé qué será, pero te sale que sos una persona austera, que sos una persona que sabe manejar el dinero, que no lo tirás. No. ¿Eh? Porque también cuando uno pone un negocio hay que saber controlar lo económico, que no te tentás, no vas por la calle y decís, me compro esto, va a andar muy bien, ¿eh? Muy bien, felicitaciones entonces. Muy bien. Vamos con otro look. Solita. Estela, ya, Aremco, buen día, soy Estela, 13 del 3 de 66, quisiera saber sobre amor, dinero y salud. Gracias. Ay, Estelita, quiere todo. No, 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 decir una marca, flecha. No, no, flecha no. Esa flecha quiere decir que va derecho al corazón. ¿Viste cuando vos ves a alguien, abrís una puerta y lo ves y decís, ay, lo que estaba buscando? Mirá vos, qué interesante. Pero no se lo digas. Le salió la peor de todas, digamos. Es linda. No, mejor salud, salud y plata. No, un flechazo, ¿eh? Lo demás viene solo. Bueno. Salud y plata, vamos, vamos. Vamos con otro, a ver, Estela, Maris, de Mar del Plata, mirá, Estela, Maris Erneta, quisiera saber sobre salud de mi hijo que es del 11 de diciembre del 86 y en general, de ella, que es del 5 de diciembre del 78. Gracias. 11 de diciembre, a ver, este ensacritaliano, ¿qué le está pasando? No te preocupes. No te preocupes. Está bien en atendido, que llegan los chequeos correspondientes, inclusive si quiere salir a correr o hacer gimnasia, también chequeo, ¿no? Es, ay, me siento mal y tengo que hacer chequeos. En este caso, el color naranja está hablando de buena salud, de energía sobre todo, ¿eh? Ahí está, muy bien. Ahí está. Y para ella una genérica rápidamente. Una solita para ella. Y, bueno, se preocupa bastante. Ahí sale el dinero, no te va a faltar. Bien, listo, ahí está. Vamos con otro, Lu. Bien, esa carta. A ver, Karina Maistegui, hola, un día. Las madres somos así, nos preocupamos por los hijos. Está muy bien y por eso no estuvieron, ¿no? Sí, claro. Soy del 14 del 7 del 78, quisiera saber si voy a conseguir trabajo fijo y amor. Besos desde Entre Ríos. Entre Ríos. Qué lindo, Entre Ríos. Donde se toma mucho mate, a ver. Sí, en Entre Ríos. A mí no me he encontrado. Bueno, a ver, panza verde le dice a los enterrianos. Claro, porque tienen mucha yerba. Ahí está. Si va a conseguir trabajo, es lo más importante que sale ahí. Sí, ese cuadradito habla de lo laboral. El amor es el de antiguo, es el de antes, ¿eh? Continúa con el mismo de siempre. Ahí está. Otro mensaje, Lu. A ver. Vamos. Daniela Bellen. Buen día, quiero saber de un juicio y del amor. 6 de noviembre del 94. Gracias. Saludos desde Mar del Plata. ¡Las pedís que lindo! ¡Ay, qué lindo Mar del Plata! Si vas ahí... ¡Ay, yo tengo ganas de ir a Tender Sabidón! Sí, vos tendrías que ir ahí. A una carpa en la Bristol. Bueno, te lo vamos a tramitar. Voy a la Bristol, me gusta el número 8 o el 11. En una de esas dos carpas me la arquivo y tiro a las carpas. Muy bien. Ahí está, me gustó. Y mientras tanto, contestar. Y mientras tanto, ese ojo que te está observando, ¿eh? Ese ojo que sos una persona que estás en los detalles. Ah, muy bien. En los detalles. Viene muy bien, ¿eh? Sácale otra, porque ya te vi que le voy a sacar otra. Detalles. Y aparte ese color amarillo está hablando que buen fin de semana y todo el mes que viene. Y sobre todo para la temporada. Muy bien. No sé qué vas a hacer, pero muy bueno eso. Bueno, el último de esta primera tanda, ¿eh? Un ratito y más. A ver, ¿tenemos uno más o no tenemos uno más? Bueno, en un ratito nos tenemos un poquitito más de los mensajes de Lourdes. ¿Vieron? Gracias, Lourdes. Acuérdense que te presentas el Maipo, ¿no? El 2 de noviembre, por favor. Porque ya se están terminando, pero los quiero ver adelante porque les voy a enseñar. Por favor, lleven un cuadernito porque les voy a enseñar todo lo que hay que hacer. Muy bien. Bueno, gracias, Lourdes. Gracias, Lourdes.